hola bienvenidos a este video para el canal Fakiflack y en este ya estamos con la tercera parte y bueno sigamos con el de este para esta tercera parte quería hacer un mapa tío y para no perderme una casa lo que no sé es cómo hacer tío supongo esto bueno pues este tío ya no sé tío yo voy a poner en este recomendadme por favor que bueno no pueden contar porque el este está puesto como panilla de noche que ven que moooosa bueno en el video anterior mientras lo grababa mismo cuando termine la grabación me puse a cerrar un escudo ok tienen los burtos ahí no no voy a ver vamos 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 matia 16 59 dice will you mhm 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 ¿Suelto? 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 Ok, 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 no te vale Ok, acá voy a prender algo mejor Voy a mejorar Voy a mejorar la esta que les decía que iba a mejorar Pero voy a sacar toda esta tierra Y necesitaré mucha materia Pum Pa Cha Por ese caso Piu Pa Ya tenemos Ya tengo todo Ya sacamos la piedra para no gastar las herramientas Plicamos Plicamos Para no gastar las herramientas Para no gastar las herramientas Si se recuerden Vamos Listo Me toca gastar Por algún bloco Vamos Pam Ok Ok, ahora es hora de hacer vallas Aquí creo que se deben hacer igual que en el Minecraft Bedrock Unos Más palos Ahí sí Pum Pam Ok Ok Y ahora esto aquí Esto aquí Y esto aquí Pam Piu, piu Piu, piu Piu 30 vallas No sé si esto sea bueno o malo Pero yo voy a hacer más Espero que así me alcance también Piu, piu, listo Con 36 Con 36 no sé si me voy a alcanzar pero va muy bien Bueno A ver, vamos a A ver, lo que no sé es como le voy a rodear primero Hmmmm Primero le voy a quitar toda la tierra que le puse en el video anterior A ver si pongo todo, 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 todo Ok, vamos a hacernos otra para ti porque se me acogó Creo que ya sé como lo voy a hacer No No Tengo muy duro No 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 No, el caca, tío. Ya, ahora sí, fía. Ya, al fin. De hierro. ¿Sabes que mejor voy a hacer así de repente? Por si acaso. Más vallas. Ah. A ver. Hay que darme un... 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 Ahora sí necesito la tierra. Lo voy a poner aquí y ya tengo los stacks de piedra. Es esto, tengo los stacks de piedra. Piu. Piu, piu. Esto lo voy a hacer más largo por si acaso que tengo más. Más, más caña de azúcar, tío. Ya. Ya. No importa, tío. Ya que los cultivos son más importantes. A ver. Vamos a poner... Piu. Piu. Pum. 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 Pla. Play. Pli, plu, plu. Pla. Vamos acá. A ver. Pum. 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 Vamos a poner más acá también. Pum. 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 Creo que no voy a alcanzar, tío, además. No, este sería posible, tío. Mmm. Necesito dos de estas puertas. Vamos. No, 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 tío. Que con uno está bien, creo. Che, con uno está bien. Lo voy a tapar. ¿Por qué? Si viene un zombie. Te tiro por aquí, ¿no? Vamos a taparlo, entonces. Porque no quiero que ningún zombie tío se me tire. Por. Venga. Porque si no se va. Voy a tener que meterme. Y puede que me golpee. Me va a romper los cultivos. Y sí, me falta. Me falta uno, dos. Tres. Ah. Está fácil de hacer. Pum. 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 A ver, vamos. A ver, vamos a ver si escuchan algún ruido de fondo. ¡Oh, la oveja! ¡La oveja! Perdóname, señor. ¡Ah! Necesitaba su comida. ¡Ah! Bueno, entonces vamos a picar piedra. ¡Madre la dios! Vamos, vamos. Pum. Al final me hice la pared por gusto, ¿cierto? Porque no, no pude. No pude, no pude. ¡Ah! Vamos a... Tierra. ¡Ah! Para subir. Y pico más que una torcha, ¿no? Esto lo voy a poner aquí a cocinar. Esto lo pido. ¡Muralla! Y creo que se van a crecer todos. Listo, hay que crezca en cuatro mago. Y esto de carbón, creo que lo voy a coger. Y todo esto lo voy a tapar, tío. Con cristal. De arriba me voy a hacer otra casa. Y cierto, aunque la casa parece una mesa de craft, tío. Estoy pensando, ¿qué podría hacer aquí? No sé si hacerle a hacer escaleras escaleras o escaleras losa. Creo que le voy a hacer losa nomás. No sabes qué mejor le hago así normal. A ver, primero a lo que veníamos a hacer. Vamos. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu. Piu, piu. Vámonos. Pau, peau, piu. Comen las chuletas. No te mates. Bien. ¡No te mates! A ver, bueno. Uy, aquí es un poco un pan. Piu, un pan. Pum. Ahí nos vamos. Lo que no sé es qué. No, no va a poder entrar nada por aquí. Esto estaría. Si viene por aquí, por acá. Por aquí, por aquí, por aquí. No, a menos que haga parkour, tío. O puede venir por acá, por acá. O puede venir por aquí, por aquí, y baja. Y baja. Puede que se baje y se caiga. O puede venir por aquí, y baja. Ya lo cogía. A ver, vamos a hacer de pie de... Sí, de pie de neto, sí. A ver. Entonces... Piu. Piu. Bien, bien. Y si yo le cambio de lado, también funciona, ¿no? Así. Con ocho... Con ocho... Ay, creo que ya estaría más bien. Vamos a terminar rápido, tío. Aquí le... No sé si hacerle aquí, tío, ahora. Otra para aquí. O sea, es que sí le voy a hacer, pero... Luego, luego. Primero le voy a hacer esto. Y tengo que romper, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pum. 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 Oh, qué bien, Matías, cómo ponen las escaleras. Eres el mejor constructor de Minecraft. Pum. 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 Minecraft o Minecraft. Piu. Pum. Y... Quiero ver... No, no sé si puedo subir. No puedo subir. Pum. Pum. No. No, no puedo subir. No, puedo subir. Pum. 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 También puedo subir unas quantas androges. Pum. 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 Bueno, es hora de probar mi nuevo escudo. Muerte, muerte, muerte. ¿Dónde viene el otro zombie? ¿Qué ha hecho el otro zombie? ¿Para dónde? Bueno, no sé. Vamos. Y vamos. A ver. Y tengo que romper otra vez. Pum. 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 Listo, me subo una. Vamos a iluminar por acá para que no aparezcan zombies. Suscríbanse y denle like. Ok, vamos. Vamos a quedar listo. No hay agua. Voy así. Voy a ver si es que empiezo a contar tiempo. A ver. No me dejo escribir por allá. A ver, tengo tres. Sí, creo que sí. Voy a hacer el primero. Una azada. Y ahora. Y ahora sí voy a hacer la esta. Escalera de piedra lista. 12, 14, voy a tener otra vez. Bueno, otra vez la doce. Ya crecieron las tres. Y uno. Y uno. ¿O qué? Pum. 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 Plum. Pum. 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 Ya. No. Antes que yo... Mira. ¡Noooo! ¡Sii! Necesito más hierro para hacerme un poco de... Una cubeta. Sí, una cubeta. Una cubeta y buscar lava. Y aprovechando que tengo agua infinita aquí al lado. O sea, tengo un lago, tío. Hacerme... Un... No, piedra infinita, piedra infinita. A ver. Aquí creo que... Mejor ni la pongo aquí. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¡Noooo! ¡Qué caca, tío! Es que me van a sobrar... Tres, creo. Sí, me van a sobrar tres, tío. Pero luego, ¿por qué hago con estas tres, tío? ¿Un, dos? No. Listo. Arregla. Voy a tapar todo esto porque no quiero que me maten a un zombie. Piu, 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 piu. Además, como estamos en hardcore, tío, si me muevo. Se acaba todo, tío. Un... Un, dos, tres. Uno. Y se me acabó la madera. Un, dos, tres. Pienso en los que acabo de decir. Se me acabó la piedra a mí. No, madre. Eso lo plantaré en otro lado 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Esto lo voy a perder ¿Por qué? Porque sí Y creo que iba tomando forma mi vacío Mirad Hace como la morita A ver, vamos a ir un poco afirmando Uy, lo siento chicos Pero Ya se acaba el video En serio Llevamos 19 minutos Bueno, es por lo menos algo del tiempo Bueno, se acaba el video, pero no la diversión Pueden seguir viendo mis videos en mi canal Busquen Matías Gamer Busquen mi logo Soy yo, solo que con otra skin Porque es la skin de Bedrock Y esta es mi skin de Java Bueno, busquen Matías y... Bleh ¿Sabes qué? No Solo metanse en mi canal Busquen... Mis siguientes o mis otros episodios Y... Pues eso Solo que no les voy a quitar aún la dirección toda aún Bueno, déjame terminar que la gana Así que... Sigan... Suscribiéndose mientras yo quito todo esto ¿Ya siente? Bien Entonces, vamos Si se suscribió nomás Me pongo ahorita... Eh... Me pongo ahorita... Cotibar Bien, gracias por suscribirte Si Si, a ti te hablo A ver, vamos Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Es que estoy haciendo No, que bruto Pah De la reina toda queda Mmmm... Aún no está toda reina Si, aquí tengo otro Bueno Voy a terminar esto Y ahora si lo está Le está Acabo de olvidar, tío y listo rápido 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 porque es mucho tiempo bueno nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse a mi canal de like y suscríbanse otra vez y apoyen me suscribió apoyenme dándole muchos likes de bien tener ese botón por favor y bueno seguiré haciendo más episodios hasta que me termine mi casa así en modo halcón aunque probablemente me muere pero nos vemos en un próximo vídeo